Muy buenas noches a todos en la Argentina, muy buenos días aquí en Australia, en Melbourne. Bienvenida la señorita Lali Espósito. ¡Eh, eh, eh! ¡Aplaudo! ¡Aplaudo! ¡Eh, eh, eh! Tenemos fans que nos vinieron a apoyar aquí. ¿Cómo nos encuentras? Te juro porque no... La historia de esta gente que tiene que tener de producción. ¡Ah, claro! ¡Qué boludo! ¡Claro! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estamos muy felices. Tuvimos una semana increíble que nos vamos a mostrar hoy. Pero estoy conduciendo. ¿Sabes qué? Estoy tentado porque digo, ¿cómo se...? Parejo, viste, los abuelos que no entienden cómo. ¡Ay, no, no me muerdas, no me muerdas! No se muerde, Mirko. No, 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 no se muerde. No. Aprendan a no morder. Toda la semana. Está en una etapa en la que muerde y eso no se hace. No, no, no. Está... ¡No! Mirko, no, 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 no. ¡No, no, no! ¿Qué te dijo Kika, Susana, Jiménez? ¿Eh? Te decían, no, 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 no. A ver. No, 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 no. Ahí está. Muy bien. Ya sabe que no. Bueno, claro, estamos subiendo historias en Instagram, por eso la gente no se encuentra. ¿Cómo no se encuentra? Y también llegaron a bancar. Acaban de llegar, ¿eh? Acaban de llegar. Están llegando cada vez más. Estamos... Está en la mañana, nosotros acá esperando. Estamos en vivo. A ver, muéstrenlos. Ahí están. ¡Saluden, Argentina! Ahí están. Vienen con la bandera, todos. La bandera, Lali, te amo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y allá llegan... Ah, no. Allá llegan más de su señor que está corriendo. No le importa nada el programa. No sabe quiénes somos. No le importa nada, ni Mirko, ni vos, ni yo nada. Bueno, atención, porque les queremos preguntar algo en las redes. Lo voy a publicar ahora yo también en Marley-OK o Lali Espósito, nos pueden seguir. Y también en Telefe. Les vamos a hacer una pregunta. ¿Dónde quieren que vayamos? Quieren que vayamos, opción uno, a la parte donde están las grandes tiendas, u opción dos, si quieren que vayamos a los lugares de graffiti y de los artistas. Ustedes eligen a dónde vamos. Programa interactivo. Programa muy interactivo. Bueno, hicimos de todo. Ay, May, yo estoy cansada. Yo encima llego y tengo un show, olvídate. Voy a mandar una doble, algo. Yo no puedo. Mirko con peluca. Uno de metro, metro ochenta, tenía la doble. No, 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 la doble no. Voy a ir, voy a ir, pero qué semana intensa, ¿eh? Intensa, intensa. Sí, quiero aprovechar este momento a mandarle un beso a mi familia, a mi prima, a Virgi. Este momento tenía que suceder, los amo. Están todos mirando el programa, los quiero mucho. Está muy bien, le mandamos un beso enorme a Virgi y a toda la familia. Bueno, vamos, saludé al helicóptero. Mirá, helicóptero. Chau, vive, chau. Bueno, vamos a ver qué tenemos hoy aquí en Por el Mundo. Hoy en Por el Mundo, en vivo desde Melbourne con Lali Expósito, viajamos en un motorhome por toda Australia. Buscamos los canguros que viven en la playa. Mirko debuta en el fútbol y nosotros en un partido muy original. Visitamos un pueblo de mil ochocientos cincuenta. Y además, buscamos oro. La cárcel más tenebrosa de Australia. Visitamos unos vagones de tren elevados a cincuenta metros de altura. La terraza más vertiginosa de Australia, junto a Lali Expósito. Vemos a los pingüinos en vivo. Conocemos el fútbol australiano. Y Mirko sigue haciendo amigos en los viajes. Hoy en Por el Mundo, en vivo desde Melbourne con Lali Expósito. Bueno, estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo, exactamente. Bueno, una de las cosas típicas de acá, vos sabés que este lugar se llamaba Batmanía. No sabía. Esta ciudad se llamaba Batmanía porque quien la inauguró en... La ciudad se llama Manacá. Claro, de verdad. Sí. En 1835, no, de verdad. Vivía Batman en 1835. Un señor llamado John Batman fue el que descubrió esta ciudad y la inauguró. Entonces, por él le pusieron Batmanía. Ah, no puedo creer. Con el tiempo se le dio cuenta que era medio ridículo y le pusieron... Y eso tiene que ver con... No, no tiene nada que ver. Cuando me dicen Batmanía se les cagaban de risa. Claro, se les cagaba la risa. Bueno, una de las cosas que acá más se usa es el bumbum. Sí. Nunca lo tiramos, esto ni siquiera está ensayado. Una de las cosas que más se usa es imaginar a la gente vestida con el bumbum. Se usa muchísimo esta temporada. Bueno, vamos a tirar el bumbum a ver si vuelve. A ver si vuelve. Voy. Cuidado, córranse, chicas. A ver si... Va. Va, ¿eh? ¡Epa! No puede creer. ¡Qué espectacular! Increíble. Nunca lo había experimentado. A ver si te vuelve. La voy a hacer para allá si no le vuelvo a la cabeza a nadie porque tengo más posibilidad. A ver, ¿eh? ¡El pájaro! ¡Vuelve, vamos! ¡No! ¿Pero por qué ella le volvía? Pues, pues, porque yo tengo magia. ¡100 dólares! ¡Sale! Estamos pasado presupuesto. No saben, toda la semana me tuvieron condición. Me pedí una de tomar algo y me decían... Estamos pasado presupuesto. Estoy a pico seco. Estoy delgada. Me mataron esta semana. Nos metimos en un motorhome, que ahora vamos a ver la primera parte. La sorpresa. Estamos bárbaros, recómodos. Y cuando se conoció eso. El Twitter de Telefe es arroba Telefe. Pueden ir contestando unas preguntas. Se pueden ganar un set de viaje, ¿no? Que está buenísimo también. Está buenísimo. Unos premios increíbles. Así que métanse en el Twitter de Telefe. Y ahí pueden contestar preguntas y ganarse premios de viajes. Bueno, ¿vamos a comenzar a viajar? Vamos a comenzar a viajar aquí por Melbourne. Vamos entonces a comenzar este viaje que fue impresionante. Junto a esta mega estrella, la señora Lali Espósito. Señora, tírenlo al agua. Tírenlo al agua, el tarado. Chao, Susana. Gracias. Acabo de despedir a Susana. Qué desmejorada, Susana. Yo te iba a ir a hacer un rato. Terrible, aparte, mirá. ¿Qué le pasó? Bueno, ¿y ahora qué hacemos después de Susana? Nos vamos a ir para Melbourne. Nos vamos para Melbourne. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos un taxi? ¿Vamos al aeropuerto? ¿Cómo nos movemos? Yo tengo toda mi maleta acá. No, tengo una sorpresa para vos. ¿Qué? Un sueño hecho realidad. Mirá lo que hemos traído para vos especialmente. Una casa rodante para que recorreamos los 1100 kilómetros hasta Melbourne manejando. Mirá qué lindo. Mirá lo que hemos contratado. Chicos, yo soy una estrella. A ver, del pop. No me pueden llevar acá. ¿De quién se le ocurrió a este boludo? Vamos por acá. Bienvenida. Pero te vamos a llegar por lugares increíbles. Pero vamos a estar ocho días viajando, ¿sabés? ¿Qué hacemos? Paramos un hotel en la mitad del camino. ¿Tienen reservado algo? No, vamos a llegar. Son 800 kilómetros. Tienen raro reservado. Llegamos en 4 o 5 horas. Llegamos. 4 o 5 horas, mil kilómetros. Acompáñennos. ¿Y otra? Salí con una papada acá. ¿Y otra sí? Oh, que tenés papada. ¿Estás sacando fotos? Sí. ¡Vos! No, 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 no. Sabés por dónde estamos. A mí me dijeron que iba a meter el avión como una... Me estás jodiendo. La metieron en un motorhome. El culo cuadra. Mil horas son. Esto es para estacionar en la cara de vampal. Hay que caminar 300 metros. Motorhome. No, estacionamos en un motorhome y hay unas cabañitas para dormir recómodos. Un baño privado, agua caliente. Es todo mejor. ¿Qué producciones al final? Bueno, ahora vamos a conocer el lugar. ¿Hicieron la reserva? Está cerrado. Está cerrado. La mentira. Voy a restaurar a las 10. ¿A las 10? ¿Son muestras? ¿Sabes? Sí. 9 y 20 de la noche. Esté con una estrella de la televisión acá. Abran. Esté con Mirko. Esté con Mirko. Terminamos el programa con Susana, lo subimos. Y lo vimos y no sabíamos a dónde estamos yendo. Y dijimos, bueno, debe haber lugares. Pero nunca imaginamos que van a estar cerrados. A ti es de 10 AM a 2 PM nada más. Cuatro horas trabaja. Vamos a ver si conseguimos otra cosa. Sí, sí, sí. Es muy aburrido. No, no, no. No creen lo que nos pasó. Vieron lo que nos pasó. Terrible eso, llegar. Lo mal que le he pasado. Quiero contarles que esta producción está muy organizada siempre. Salvo con vos. Veo, veo, veo. De que llegué fueron todos errores. Ay, 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 pero que me está mordiendo. No, no se muerde, no se muerde. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Claro, si nos reímos va a ser peor y va a morder más. No, 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 no. Es mezcla vampiro. No, no se muerde. No, no se muerde. No, no se muerde. No, no, es que el tema es que nos reímos cada vez que hace esto. ¿Qué le pasa con los dientes? Es una etapa. Me dijeron, igual que la gente nos diga por las redes sociales si esto es verdad. Es una etapa aparentemente de los bebés que muerden, claro. Después quiero suponer que pasa. Porque si no, vamos a perder un brazo. Vamos a perder un brazo. No, no, no. Yo te digo. No, Mirko. No, no, no se hace eso. No. No. ¿Así? No. Bueno. ¿Te vas a morder? Anda a morder a un turista. Anda, morder a los turistas. Guarda a los turistas, ataque. Ataque. Mirá, acá tenemos el mural de nuestro productor de Fernando Colombo, que lo hicieron igual. Mirá, la misma cara. Es un autorretrato. Es igual. Esto acá igual. Bueno, esta es la calle de los grafitis, que es donde la gente viene a pintar, obviamente. Bueno, sí, claro. Como su nombre lo indica. Ah, mirá, podemos dejar nuestra marca. Esto empezó en 1970 hasta 1980. Venían los artistas copiando un poco la tendencia de Nueva York y empezaron a hacer grafitis. Y toda esta cuadra está llena de grafitis. Se hizo hasta un mundial de grafitis, que eso es muy interesante, donde participaron desde el 2004 un montón de países. Y se hizo en Melbourne en el año 2010, si mal no me equivoco. Muy bien. Muy bien. Muy bien, si no. A ver, podemos hacer algo. Esto es una tiza. A ver, si las cámaras me acompañan, por favor. Se está desnudando Lali Espósito. Vamos, ¿y qué hacemos? ¿Qué ponemos? No hay lugar, chicos, acá. Nos dejaron una pared sin... Bueno, acá voy a poner. Mar. Te hago upa, si querés. ¿Y con otro? Marley. Marley. Y con otro nombre. Voy a poner Por el Mundo. A ver. Por el mundo. Ay, Mirko también, mirá. Está dejando su huella. Muy bien, Mirko. Está haciendo tu primer grafitis. Ahí está. Bravo. Pero mirá qué bonito lo que hiciste. Un Picasso. Un Picasso. Bravo. Bravo, Mirko. Bravo. Bueno, ya no lo... No lo sacamos más de acá. No lo sacamos más de acá. Se caen unas monedas. Bueno. Lo dejaban con un tachito. La belleza que pinta, te digo, nos llenamos de oro. Bueno. Bueno, cuídenlo, ¿eh? Ahí está. Bueno, nosotros seguimos caminando. Vaya... Ahí está. Bueno, seguimos caminando para mostrarles esto. Nicki Minaj. Sí, es verdad. Sí, se parece mucho a la cantante Nicki Minaj. Y después tienen un montón de lugares. Ay, este lugar está buenísimo. Me dijeron que es un lugar de deporte. Bueno, miren lo que es acá. Hasta las escaleras se han pintado, ¿eh? Mirá lo que es todo allá arriba. Yo quiero hacer un videoclip acá. Está bueno para un videoclip nuevo tuyo. Y dije, teléfene y me lo pague. Vuelvo a Australia, teléfene a hacer el videoclip. Quiero volver una vez más. Podés preguntar a ella. ¿A quién? A la artista. ¿Y cuál es la artista? A ella. Ah, la de gorra. Vos sos la artista, claro. Hola. ¿De dónde estás? Soy de Tasmania. ¿De Tasmania? Ah, mirá, es de Tasmania. Yo fui una vez a Tasmania. Es muy bonito. Está buenísimo. Sí, está bonito. Es en el sur de Australia y es muy lindo. ¿Y tú haces arte cada semana aquí? No, no, cada semana. ¿Hace a veces cada tanto? Este es mi primera vez pintando aquí, en Melbourne. ¿La primera vez que viene a pintar acá, en Melbourne? Solo me mudé y quería dar algo a la ciudad. Quería devolverle algo a la ciudad. Es un artista. Está lleno de artistas muy conocidos acá. Algunas de las pinturas, thank you very much. Por ejemplo, Bansky, que es uno de los artistas más conocidos, está también expuesto acá. Creo que estamos atropellando a toda la gente. Turistas, los turistas. Está lleno de turistas esta zona. Hay músicos también. Mirá, estamos viendo un músico que está tocando en este momento una guitarra. Mucha onda en la calle, mucha onda. Está buenísimo. La verdad que mi álbum es muy distinta a... Ah, ¿sos argentino? ¿Sos argentino? Argentino, sí. ¡Argentina! ¡Argentina! Dijimos, vienen artistas de todas partes del mundo y me digo, Gusto y Barley, yo no sé que me conozcan. ¿Todo bien? ¿Hoy tiempo tocando acá? Hace seis meses. ¿Y cómo va la cosa? Bien, bastante bien. La gente deja un poco de plata. A ver, pero trajimos una moneda, algo. Vamos a dejar algo, claro. No quedemos mal. Justo nosotros vamos... No sé de qué somos. ¡Vamos! 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 Ahí le estamos dejando monedas. ¡Vamos! Fuerza, ¿eh? Vamos. Acá tenemos artistas argentinos también con nosotros. Bueno, y más argentinos también. Estamos por todos lados, es increíble. ¡Qué pesado que somos! ¡Vadimos el planeta! Estamos por todos lados. Bueno, y ahora estamos yendo a un lugar que me dijeron que es muy original, ¿no? Un lugar de deportes. Sí. Entonces... Ah, el mural más famoso de acá, es lo que vamos a conocer ahora, pero es increíble la cantidad que han pintado, ¿eh? No, no. Por todos lados. La gente viene, se reúne, es como, digamos, un momento que vienen acá. Como esa chica, vienen solamente a pintar los artistas a estas calles especialmente. Está buenísimo. Bueno, estamos en vivo aquí en Telefe, paseando por las calles de Melbourne, un día de sol divino, porque la verdad que estaba medio fresco últimamente. Yo estoy vestido hoy, mirá. Sí, yo tenía una campera para ponerme hoy. Nos tocó, nos tocó. Y al final tuvimos que cambiar un poquito... Ah, ahí está la chica de la India, la foto más famosa. ¿Te acordás con los ojos verdes? Hermosa, que hoy en día ya es una señora adulta. Una señora. Y creo que, si no me equivoco, reprodujeron la foto de nuevo con la señora grande. Claro. La encontraron. Sí, sí. Y bueno, y acá está el mural pintado también con sus hermosos ojos y esa hermosa cara. Sí. Increíble. Bueno, si les parece, vamos ahora a ver la continuación de nuestro viaje por todo Melbourne con ese motorhome. No saben lo mal que la pasé. Un momento divertido. Ese momento cuando no encontrábamos a ustedes dijimos, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Gran producción, miren. Hemos llegado a otro lugar. ¿Alguien está? Ahí está la línea. Está cargando. Esto es un motel. Tipo Bates motel. Sí, está muy atento. No, está cerrado. Está cargando. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es que un señor de llorcitos apareció. ¡Hola! Yo no estoy en la mesa. Es que está lavando la ropa. Un huésped. Ah, es un huésped. ¿Qué hacen? Por el mundo es así, mijo. A veces para reír, a veces para llorar. Exigir una habitación. No, está, pedir una habitación. Exigir una habitación. Pip, pip. Pip, pip. Escúchame. Es un cuantito. Hay cuatro cuchetas. Sí. ¿Me entramos ahí? Sí. En una sola habitación, los ocho. No. Venga. Sí, venga. Para mí me están haciendo una jodadita. Es una clube no oculta. Es una clube no oculta todo el programa. Estamos juntos. ¿Qué silencio? Estamos sin la habitación. ¿Qué es dos personas que duermen? Te he apretado. Te he compartido. ¿Cuánto te he compartido? Te he compartido. Y me gusta el color celeste pastel que he elegido para casi todo. ¿Por qué toda la cocina es celeste? Bueno, muy argentino. ¡Argentina! ¡Argentina! No, mirá. Mirá, busqué moverlo. Ahí están los taparropas. Estoy lavando la ropa, che. Ah, no, se pregó. Bueno, su cena me va a envidiar este. Digo que a mí me está escribiendo acá. Es un lujo. Ah, no, esto está increíble. Sí. Probemos. Sí. Está muy bien. Está muy bien. Muy bien. ¿Qué es esto, chico? Es un señor grande. Es un señor muy grande. Un buen golpear así. Pero mirá que mamá está durmiendo. Pensé que ibas a dormir en la ruta. Ah, mamá. Gracias. ¡Buen tira! ¡Ey, Marley! Qué bien dormimos al final. Pero bárbaro, tío. Me reconfortó charpando esta noche. Qué bueno este lugar. Viste, aparte, divina las habitaciones, supercomas. ¿Y la producción? Bueno, vos sabés que cuidamos. Imagina que todos los... No, nos cuidamos todos los detalles, porque como trabajamos mucho, entonces tratamos de que ellos estén bien. Y nos paran de viajar. Tienen que pasarlo bien. Un programa tal y el otro. Entonces, la verdad es que siempre cuidamos los detalles para que esté todo, viste, que ellos hayan descansado. Sí, sí, obvio. No sé, bien, porque no había cuarto. Pero, a ver. ¿Qué haces? Estás durmiendo en los sillones. Ya, por falla. Apagá la luz. Tienen una plaza ahí. No, 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 tío. Vamos a ir con Mirko a jugar un rato. Vamos a ir con Mirko a jugar. Arriba, vamos. Vamos, vamos. Amaca, muy bien. Amaca. Amaca. Amaca, muy bien. Amaca, muy bien. Amaca, amaca. Amaca, amaca. Bumba, bumba, bomba. Dale. Vamos. Vamos. Así hacé recetar con Ali, así cobrás, no es robió el tío. Y aquí seguimos, bueno, finalmente dormimos bien Dormimos bien Al final sí, le mandamos un saludo a los señores del hotel que un amor Sí, eran divinos, la verdad divinos Porque sin reservas, sin nada Dormimos todos juntos como pudimos Bueno, ahora un rato vamos a salir en búsqueda de los canguros Estamos entrando acá a un local de ropa deportiva Pero que es muy, muy original Una de las cosas que tiene, primero que es gigante Una de las cosas que tiene es que si vos venís y tirás en el coso de básquet ¿Cómo se llama? En el aro En el aro de básquet Claro Te dan algo Te regalan las zapatillas Mucha onda local, música latina sonando Mucha música latina Mirá, acá tenés un coso que a mí me parece muy original Es un portagorra, nunca lo había visto en mi vida Yo tampoco, me encanta Yo uso mucha gorra Muy bueno Es como una valijita para poner todas las gorras para que no se te aplasten en la valija Viste que siempre vienen todas Bueno, Mirko empezó a subir las escaleras Porque le encantan las escaleras Entonces está subiendo y bajando, subiendo y bajando Bueno, la cosa es así Si vos venís acá Hola, ¿cómo estás? Y te irás y metes Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Hey, bienvenido de conocerte ¿Cómo es tu promoción? Si lo puedes Sí, así que tienes que obtener 10 shots en un rato ¿Vas a jugar? Sí, sí, sí Así que 10 shots, lo hacemos desde esta línea de aquí Ok El ganador obtiene un par de Yeezys He's the Adidas Yeezys, ¿sabes? Bueno, son 10 tiros Y si el que gana se lleva un par de zapatillas Bueno, vamos ¿Eh? ¿Mil dólares salen? Ah, bueno Me voy a poner a jugar en serio entonces ¿Qué es esta boleta? Salí de acá Salí de acá Ya no sos más mi amiga Te odio ¿Voy? Primer, dale Uno cada uno, ¿eh? Ahí va, primer tiro de Lali A ver Vamos Chusa, 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 chusa ¡No! No vale, es más alto, no vale Vamos Segundo de Lali A ver ¿Quién se va a llevar las zapatillas? Esto es una promo que existe de verdad acá en este local ¡Ah! No me gusta perder ni a la bolita No, veo, veo No No, burro, burro A ver Maldita, maldita Maldita, maldita Maldita perro No, maldita Mirko Ay, no Hay otra manera Hay otra manera ya, mirá Tomá Los pichines Vamos entonces con los pichines para allá Luego volvemos Ya volvemos, ¿eh? No vamos a dejar pasar estas zapatillas No, no Agarra la pelota Que nos dicen que el tiempo es tirado, no a la televisión Mirate el corazón fuerte, no te estoy cargando Re competitiva Otra manera es Vos ponés acá una ficha en esta máquina Y podés cazar una de las zapatillas ¿Viste? Con este famoso juego ¿Dónde se mete la ficha? Acá, que tonado Ahí va Esto es así La gente viene a comprar acá Y si vos cazás una zapatilla Ellos te regalan la otra Vamos, que te quedan 28 segundos A ver, a ver, a ver Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí A ver Y no, porque es Yo tampoco, la verdad que no sé para qué No, no te puedo creer Nada ¡No! ¡Ay, se me salió! Esto está armado para que no agarres, te digo No tiene fuerza el gancho No tiene fuerza el gancho Mirko, está gastando plata Está gastando plata Mirko A ver, vamos a ver qué está haciendo Mirko Está eligiendo ropa Mirko, ah, mirá Está buscando de su tamaño Muy bien de su talle Mirá Puede ser cualquiera de los dos Mirá, es camperita de cuero para Mirko Mirá la camisa, re canchero ¿Qué te querés llamar? A ver Está, está muero ¿Un cuero? ¿Esa no es pequeña? Él se fue Mirko A ver, le vamos a probar la camperita a Mirko Mientras tanto vamos a ver la siguiente nota Y me están diciendo, hay un DJ allá arriba Lo vi cuando entramos ¿Qué te parece si cantamos? O si cantás Sí, va a ir la gente, vale ¿Te animás a cantar en vivo? ¿Pero qué? ¿Ya? ¿Ya? Recital en vivo acá en el local Ahora, en estos momentos Desde Melbourne Bueno, y antes nos vamos a ver Entonces vamos a la búsqueda de los canguros En la playa de los canguros Mirko está ahí Todo para encontrarlos Ya estamos de viaje acá con Mirko, con Lali Vamos de paseo Pe, pe, pe Bueno, estamos yendo a una playa con canguros Que parece que es medio una cosa habitueca Te vas a la playa y te aparece un cangur Igual que los canguros te boxean, medio Hay que tener cuidado porque son Yo tengo miedo Son bravos A ver cuánto sabés, Antonio Contame algo de la historia de Australia ¿Vos sabés que tiene ¿Vos sabés que tiene el mismo tiempo que Argentina? ¿De Kiva? No, el mismo tiempo El mismo tiempo de existencia Como existencia, como claro Como país Claro O algo así Las calles son difíciles No somos el mismo clima que nosotros Estamos ubicados en el mapa En la misma zona Exactamente ¿Viste algo sabías? ¿Viste? Tienen los animales más veneosos Y más peligrosos del mundo Cocodrilo de agua salada El tiburón blanco Tienen la araña más veneosa Los mosquitos son así Tienen una medusa así chiquita Que te toque y te morís Buenísima Australia Buenísima Australia Bueno Nos contamos con la cantidad de mosquitos y moscas Pero contás con mi astucia Que estoy haciendo esto Mira, estás cocinando Estamos Chicos Narda Lépez No sabías que yo tenía este talento Para casarse ¿Viste? Mirko tiene hambre Así que había que cocinarle algo Unos fideos con la boloñesa Boloñesa Me dijeron que era premium No, esto premium viene que sea con servicio Todo Cama, por favor Cama Ay, señor, otra vez se tapó el baño ¿Qué fue el baño? Eres linda Pero bruta Vamos a armar el camping Debo armar todo acá afuera Es una mosquitos acá Estamos invadidos ¿Qué hicimos todo? ¿Qué nos queda, Marlín? Nos quedan los caguros Hay unos caguros acá en la plaza ¿Qué producen las más? ¿Tenés el gato de que el canguro se va a ver? Tengo el gato específico acá Metiéndose por la selva Espectacular ¿Vamos a los mil cuando viene? No, no Y me voy a poner los orcitos Para estar más cómodo Yo también Díganse, puede hacer un masajecito acá Ay, vamos que se hace un masaje Ahí está Mucho frío Mucho frío de pronto No estábamos preparados para esto Arme una pollera Con la bandera de por el mundo Es todo lo que hay No hay más abrigo Entonces, qué bueno Antes que ¿Qué estamos sin parles? People Beach Que es una playa donde hay canguros Eso nos dijeron Yo no vi nada Yo tuve la suerte de ver esto Nada más hasta ahora Está todo mal calculado en este viaje Porque no trajimos comida No calculamos con el abrigo Por suerte justo me invitaron a mí Está buenísimo Fue Cancuro, cancuro, cancuro No veo nada, te digo Son tarados Porque corríban muy convincentes Pensé que era de verdad Hasta el clube está complotando Mirá, mirá 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 Dale Hay que ir siempre con un palo Yo vi esto Hay que ir así Última los papalazos No hay nada No hay nada ¿Qué malas estés pasando? Si pelamos los sándwiches Dicen que les encanta el pan Y que teníamos que tener pan Y zanahoria Canguro Ya te digo Hay más canguros Y más retotes que acá 45 minutos Que si no aparece Un canguro Y yo vi las fotos Y estaban acá Yo no sé si quererte Esta altura Marley Y acá estamos listos Para que cante Lali Acá en este lugar Impresionante Esto es una improvisación total Estoy en posición Marley Perdón, perdón Está en posición Miren como le queda La camperita de cuero Bailarín Tiene que ser mi bailarín ahora Vos tenés que hacer la coreo ahora Que vas a hacer mi bailarín Mira con ese look Parece, viste Un rockero No sé si se van a enganchar Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué sucede Elegí un temazo para mí De mi disco Que se llama Caliente Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo A ver, yo voy a bailar también A ver Cuidado que se me va el rockero La Paula el rockero La Paula el rockero Bueno Mientras se presenta Se prepara Lali Llega el momento Que va a cantar aquí En este lugar Está preparando el DJ todo Y aquí llega Lali Espósito En vivo Desde Melvo Arriba ¿Cómo te dice? ¡Epa! ¡Epa! ¡Uuuh! Que eso siempre, 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 no tiene residentes Pero si va a trabajar todavía no tiene nada más Si no le parece jugar a la punta A ti de Pablo, el lindá, Pablo, el lindá Quiero ir al tour con ella, ¿eh? Se puso a bailar con la gente acá en el local ¡Epa! ¡Epa! Está pasando en vivo, acá en Bellwood, de verdad. No estaba ni armado, está agarrando a su novio y se le escapa el novio. ¡Que venga Mirko! A ver. A ver Mirko. Está con los dibujitos animados Mirko. Bueno, seguimos bailando. Estamos cantando acá en un local, tenemos DJ y todo. Lali cantando acá en el Melbourne en medio de un local, ¿eh? Mediodía. Mediodía de lunes, domingo a la noche allá. No puedo creer, nunca había cantado en un local. Es buenísimo. Que creo mil. Que venimos el show nosotros. Claro. Gracias. Ramito Ramón. Aparte habían vendido el show y ella no sabía nada. Claro. Yo vi gente que había pagado de entrada. Pasó raro. Qué raro, ¿eh? Qué raro, qué raro. Bueno, seguimos en vivo aquí en Telefe escuchando a Lali. ¡Vamos! Sí. Y nos vamos ahora así. Llegó el momento. Caliente. Encontramos a los canguros finalmente. Sí, sí, sí. Parecía que no y sucedió. ¿Y para qué vine a Australia? No lo puedo creer que encontramos los canguros. Estaban en otra playa, estaban acá. Aparte caminamos, somos unos pelotas. Ahora que estábamos volviendo hacia la camioneta, estaban al lado de donde dejamos la camioneta. Es la cantidad que hay. Es como toda una familia, chiquititos y medianos, grandes. Se lo tiraste encima. Perdón. Ah, no, está comiendo, está comiendo. Bueno, vamos a arriesgar a un productor que no hay problema. Si lo perdemos, no pasa nada. Viene, viene, viene. Ah, le morfa la mano y me río otra vez. Ay, mirá, volvió y se fue. Hay que agacharse, dice, porque no tenemos que estar más altos que ellos. Pero, bueno, pero Lali no necesita agacharse. Ay, mirá cómo come de la mano. Muy bien. Es como un conejo gigante, ¿viste? Estábamos equivocados de plaza. Estábamos, sí, por suerte era cerca la que fuimos, pero lo logramos. Lo importante, lo logramos. El año pasado nos pasó lo mismo con el Delfín Rosa. ¿Viste? Somos gente que trae buena suerte, porque estábamos en Hong Kong, no se acordaba. Y vimos el Delfín Rosa. Ya, tape. Estábamos en busca del Delfín Rosa, que no sabemos si lo vamos a ver. Hay altas chances de que no. Justo, mirá, ahí está. ¡Oh, aquel! ¡No, los dos rosas! No lo puedo creer, son rosas de verdad. No, no, no. ¿Se acuerdan entonces de lo que fue el Delfín Rosa? Bueno, logramos... Imposible de ver, aparte. Imposible de ver. ¿Te acuerdas lo que dijiste? Me dicen que también hay unos delfines muy difíciles de ver, que son azules. No te puedo creer. No te puedo creer. ¡Ay, lo vemos! ¡Está! Lali se transó un delfín. Esto es exclusivo. Se excitó el delfín. Y a su rato le dije, mirá que vas a ver, era re difícil ver el Delfín Rosa, y lo vimos. Me lo venía diciendo Marla y me dijo, ¿Te acordás que no fue imposible? Bueno, y mirá lo que pasó ahora. La verdad... ¡Ay, se emocionó! Che, el viaje está genial. Por el mundo, la bandera, todo. Un tema nada más. ¿Para cuánta gente es esto? Seis. Somos siete con Fernando. Hagamos una cosa. Dejalo en el camino. Arranca, Marley. Dale, vamos. ¡Llegamos! Por favor, Marley. Mil cien kilómetros. No sé cuántos fueron. Esto es Melbourne, finalmente, Marley. Esto es Melbourne. El avión tardaba 35 minutos. Sí. ¿A quién se le ocurrió si había un avión de 35 minutos? Vamos, a mí me están ganando la vida. ¿Qué hay en el hotel, eh? Están compensando un poco lo que me han hecho. Por lo menos, un lindo hotel. Un lindo hotel. ¿Vamos a bañarnos? Eso lo era sorrido. ¿Juntos? Acá estamos viendo lo que es el barrio chino de acá de Melbourne, eh. Hay mucha, mucha gente asiática. Mucha gente. Bueno, qué hallazgo, la verdad. Estamos en el barrio chino, hay mucha gente asiática. Sí, pero digo en toda Australia. De verdad, de verdad. En toda Australia. Es impresionante. Pero bueno, aquí estamos en su zona, digamos. Acá está todo. Todos los carteles en chino. Bueno, en japonés también. Somos dos tarados. Dos tarados en vivo. 11 y 54 de la mañana acá. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Este me lo llevo al show, al brava tour, te digo. ¿Qué? ¡Ey! 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 ¿Qué se mete? ¿Se mete adentro del globo? A ver. Dale que estamos en vivo, Carlos. A ver. Esto es impresionante. En vivo estamos 11 y 54 del lunes, las 10 y 54 de la noche. ¡No te puedo creerse! ¡El hombre globo! No, no, no. Aprovechaban que estaba con el globo dentro y le afanaban la plata que le habían dejado. ¡Llévate el tacho! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no! ¡Se va a ahogar! ¡Se va a ahogar! No se puede... No lo hagan en sus casas, no se metan adentro de un globo, ¿eh? Pero bueno, es increíble, mirá. Y vos pensás que trabajás, Marla, y mirá esto. Y el tarado le hacía las preguntas. Bueno, decime, ¿hace mucho que haces esto? No estaría, no está respondiendo. Es un maleducado, al final es un maleducado. Mirá ahora, mirá ahora, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Se lo comió el globo! Es una bola de Telefe, ¿verdad? ¿Dónde está? Lo pateaba, ¿eh? Y salía rodando. ¡No, no, 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 no. ¡Vamos, vamos, colaboren con la producción! Se llevaban la plata para el presupuesto del programa. Se llevaban todo. ¿Y sale por el otro lado? ¡No, salta, mirá! ¡Ah, no, no, salta, salta! ¡Ah, pero lo cerró entonces ese lado! No puedo creer el durazno gigante este. Es como un durazno. ¡Eh! ¡Bravo! Caripela por 2.000. ¡No, otra vez! A ver, dame una plata, vos, producción, dame una plata. Bueno, y lo empujamos. ¡Gracias! ¡Uy, se desinfla! ¡Sale el aire! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Aplauso! Vamos a poner una moneda. Algo más le podemos dar. No, esperá. Esperá, vamos. Vamos a buscar plata. Yo acá le di al pollo, vamos. No, yo dejále la campera. Acá. Acá dejamos. La campera mía. Y se te enganchó el vestido. ¡Vale! ¡Thank you, thank you! Vamos a poner la plata acá. Ahí está. Muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Verá que bien nos queda. Hemos hecho fútbol dentro de una pelota. La gente dice en Twitter que no te agaches cuando me hablas. ¡Ay, de verdad me agacho! Me hablas como... ¿Y vos estás contenta de verte? ¡Chichichichichichich! ¡Chichich! No hay zapatillas para estar cómoda, chicos. ¡Dejen de poner memes! La cantidad de memes que hay. ¡Aquí dos! Vamos a dar la nota. ¡Eso! Vamos. Vamos a jugar a un estilo de fútbol distinto. Me encanta. ¿Cómo es? Metido adentro de esto. A ver, mirá cómo juega. Lali. ¿Tenemos fútbol en la vida? Tenemos fútbol, tengo familia futbolera. Padre, profesor, hermano jugador de fútbol. ¿Hermano es jugador profesional? Mi hermano jugó profesionalmente cinco años en Italia. Patricio. Patricio, le mandamos un beso. Ahora sigue jugando a fútbol. Patricio Lali es. Pensaba que Lali era la piscina. Patricio Lali. Le mandamos un beso. Y sí, mucho fútbol toda la vida. Mucho club de barrio, ¿entendés? Que íbamos, mi hermano jugaba, mi papá era profesor. Y cuando cortaban el partido, yo era la que se metía en la cancha ahí entre todos los varones a jugar. Ves el mundial, ves los partidos. Estás insoportable, te diría el tema. Estamos creando acá el nuevo Messi. Messi. Cero presión le metí. Vamos por Messi. Yo le digo Messi. Vamos por Messi. Vamos y aplauden. Muy bien. Vamos, Messi. Vamos, Messi. A ver, otro gol. Horrible. Borra brava de Lali. Lali, Lali, Lali. Toda la barra brava de Lali. Lali, 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 Lali. Lali, 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 Lali. Lali, Lali, Lali. Lali, 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 Lali. ¿Sabés qué? Este papelón, este papelón me pasó. Previo invitaron a la cancha de River en este tiempo de Boca River a patear al arco. Y este papelón que acabo de hacer con vos lo hice frente a toda una cancha entera de River llena. Preferible conmigo, Margo. Vamos a preguntar las reglas, ¿será? Ah, no, yo prefiero no. Le cagaba toda la nota. Yo no veo. Pero yo me tengo que ir al dentista. Y se iba. Tengo pilates, sorry. Tengo pilates, sí, sí, sí. Vale, me tiré antes de empezar. Ay, no puedo más. No es así para el deporte. Voy. Tiene un olor a chivo, tienen que no les puedo fijar. Es el olor que tiene esto. Heavy, va. No puedo parar. Pero... Me da miedo. Estamos listos para empezar el partido. Me da miedo. Dame, Gordi. Dame. Gordi, acá atrás. Se fue. Gordi. Marilín se fue. ¡Boludo! Me cagó toda. Ahí va, Lali. Ay, Dios mío. ¡Qué rato! Ay, Dios mío. No puedo parar. ¡No puedo parar! 2-1, está la pelota. 2-0. gané fue un partido muy difícil la verdad que creemos que hicimos todo lo posible el equipo estaba alineado, estaba en forma para dar lo mejor de nosotros y bueno, con cuatro diferencias muy seguras pero que son fue un partido muy difícil, pero llegó todo me gincé aparte, soy como profesión, como Messi, como agüero o sea, estoy en la misma situación como sea el mejor jugador, me atacan me atacan, me atacan vivo lo mismo que viven los grandes de la selección argentina ahora lo viven, experiencia propia Messi, estoy con vos viví la misma agresión no puedo decir ni propia eso porque no frenaste bien, no precalentaste ven como me trata la producción me tiraron violentamente ahora estoy acá, como Messi son medio mantequita como Messi, herido son medio mantequita, medio pecho frío así que andá Buenos Aires, gracias seguimos el programa con Mirko, vamos Mirko, 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 Mirko amamos a Melbourne acá estamos en vivo bueno, con la banderita de Australia muy contentos estamos acá para comprar cositas claro, ese es el lugar donde te venden por ejemplo, uno de los carteles es cuidado con los canguros porque los canguros saltan por la ruta por todos lados hemos encontrado, no los hemos mostrado porque era muy fea la imagen hay canguros muertos al lado de la ruta porque los atropellan lo que hacen es que le pintan con un color la cola porque chequean de que no tengan un bebé dentro de la pancita porque estaban marcados y es por eso ahora se los podrían llevar, lo dejan ahí chequean que si hay un bebé en la bolsa entonces lo sacan al bebé obviamente para que no bueno, y acá estamos viendo en el local hola, ¿cómo estás? ¿qué tenemos? ¿dónde está? es un souvenir especial de Australia estos son souvenirs especiales de Australia ¿pueden mostrarlo? es el escroto del canguro la bola del canguro, digamos hermoso para llevar a la abuela abuela, te traje esto de Australia te traje la bola del canguro y tenemos acá también hecho esto también está el canguro, ¿no? esto es un parte especial de la canguro los huevos los huevos, dice acá son los huevos del canguro, ¿verdad? para ver, así ¿vivos? ¿son de verdad? ¿son de canguro? son los huevos del canguro y tenés esto para rascarte mirá las patitas me da pena es para rascarte claro, para rascarse ahí para rascarte la bola exactamente pero bueno hay de todo todo tipo de cosas de canguro pero bueno lo que pasa es que está ahí suerte dicen no para el canguro pero bueno la próxima nota ¿cuál es? Sovereign Hill, ¿no? fuimos a un pueblo de 1850 tremendo nos sentimos en una película sueño, mírenlo un viaje en el tiempo un viaje en el tiempo me siento en una película en una serie la música aparte no, no, no es música por todos lados yo bailo tan bien toda esta música somos como como que viajamos del futuro viste porque estamos es como estar en la familia Ingalls digamos más o menos en la época de la familia Ingalls eso se llama Sovereign Hill mira, está la gente que vivía en este pueblo que es un pueblo verdadero llamado Sovereign Hill Dice que encontraron un montón de oro ¿Dónde está? ¿Dónde está? Queremos saber ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el coche? Este pueblo existió se cerró y ahora lo volvieron a abrir solo para turistas digamos Exactamente pero es como si vivieran en esa época ¿Estás un soldado o un sheriff? No Policía 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 es la policía pero se dio cuenta nos van a arrestar se descubrió todo ¿Para qué venimos acá? Tienes que tener mucho cuidado con esta gente porque hay gente que roba los bancos estos son peligrosos Arrest them Es peligroso No Me quieren robar a Lali Opa, mirá están cargando el arma están cargando el arma con la señorita Lali y los TVVT ¿Sí? Ah, pero el banco es banco banco como en aquella época que te pesaban les pesaban las piedritas las monedas ¿Ustedes saben que acá se encontró la piedra de oro más grande que hubo que la vendieron por 3 millones que costaría 3 millones de dólares hoy en día que pesaba 62 kilos Fiebre del oro de 1850 Es un cajero lo que veo Bueno, acá estamos dentro de la farmacia Yo me vuelvo loca acá soy fana de las farmacias Mal Esto es toda una farmacia como de época Pero tiene todo todo, todo ¿Ves? Los aceititos todos remedios caseros te dicen acá ¿Qué es? ¿Ves? Mirá, es agua con lavanda por ejemplo pero está hecho como si fueran remedios de la época y obviamente lo compras Muy lindo como está puesto y la señora que atiende también como como la época aquella es como estar en un viaje del tiempo pero nunca vi un pueblo así en ninguna parte del mundo De verdad que está armado muy bien porque uno suele visitar cosas típicas o antiguas pero esto de verdad te hacen sentir ahí Como se abandonó cuando terminaron de encontrar todo el oro que había la gente se fue Eso pasó en muchos pueblos en Estados Unidos y acá también en Australia Entonces quedaron un par de casas abandonadas Lo que hicieron ellos fue construir alrededor de esas casas originales y hoy en día claro, lo que era y hoy en día uno puede vivir como si estuviera en esa época Yo te juro me siento como si fuéramos Laura Ingalls Charles Ingalls Ah, es como el negocio de la señora Olson pero de verdad que te vendían todas cosas así Ahora que la señora Olson vendía comida y vendía ropa todo junto Todo Mirá los sombreros que son Mirá este Los libros son todos como de aquella época Mirá, te venden el carretel de hilo como de la época también y todo lo que es las tazas y los platos todo tiene que ver con la época está todo muy pensado muy detallado y mirá Me vuelvo loca Me queda divino aparte Estoy para una peli Estamos acá en un bar también de esa época Estos son los lugares donde se agarraban siempre viste estaban cantando y terminan las piñas y empezaban con así y me comentaron que se han hecho un par de películas en esta zona que han anquilado pero que es más que nada un museo pero han hecho películas también acá ¿Cómo se musicaliza esto? y se quedaba y se quedaba solo y no escuchaba más Esto es un teatro de la época también en exclusiva Recital Brava Tour se presenta en 1850 Me siento en un casting viste que no hay nadie aparte Está para hacer esto viste Yo tantas veces audicioné mal Mal No sabemos cómo llegas nunca se va a entender Ahí te muestran cómo se hacían los caramelos de aquella época los dulces de esa época eran así se ponía el azúcar con un gusto y los tiraban los pasaban por una plancha y después se rompían y quedaban de esa manera Te digo sos un campeón Es impresionante Él te vende como que sabe de todo no sabe nada como se hizo el caramelo Pero no parece como se hubiera sabido Es espectacular Yo lo estoy comiendo Son ricos Son de naranja ¿No? Muy ricos de naranja ¿Qué se hace este? Está manejando la mochila Estamos recorriendo el pueblo en un antiguo carruaje Lo que es increíble es que al estar en Australia ya en esa época manejaban los carruajes de este lado Por eso después Claro Mirá qué dato No sé Esa es la diferencia con Estados Unidos En Estados Unidos manejaban de este lado Entonces cuando después pasaron ellos a tener autos que es lo que pasó también en Inglaterra en Inglaterra los carruajes se manejaban de ese lado La cosa ya venía de hace un montón Estamos acá en la parte de los molinos en el lugar donde buscaban el oro que ahora vamos a pasar por ahí Ahí está la gente sacando oro pepitas de oro Ahí vivían los trabajadores que buscaban el oro eran las casas más humildes que son de la época ¿no? Ya pueden bajar 1850 y la gente venía a este mismo arroyo y pasaba por acá el oro 200 años atrás este era el look que había en esa época solo que bueno los chicos estaban vestidos distintos Imaginate te encontrabas la pepita esa oro de 60 kilos que se encontró uno Ya estaba Una vez que encontrabas eso y fuiste ¿Pasás un plato? Zapatiza nueva te voy a matar Tenemos muchas posibilidades de encontrar oro de verdad si va a estar acá se va en el fondo el oro porque es pesado entonces dice que hay que hacer un pozo la manera es con un pozo ahí lo está tirando con el agua va haciendo que se vaya todo y el oro es más pesado por lo tanto debería quedar en el fondo que como es pequeñito no pesaba nada vamos a ver si Lali tiene la fortuna de encontrar el oro y vas haciendo círculos y parás no lo puedo creer ahí está no captés encontramos encontramos oro nos van a matar nos van a matar claro porque te sacan el oro después ahí quedaron todas nada más que las perditas de oro tú eres un genio tal vez cuatro o cinco dólares tal vez seis dólares quién sabe cinco o seis una hora a la cuarenta y pico cuánta plata sabés que somos millonarios somos millonarios vienen todos a ver el oro chicas no tienen nada que hacer más adelante hay un show en Buenos Aires le vendría el Brava Tour Brava Tour soy lo que están dos ¿la tienen esa? bueno y las leyes eran muy estrictas si ahí sí que te temían no me imagino y aparte estaba la época que estabas con el arma y de repente te hacían uno a cada esquina si guarda no tengo nada que ver con este señor no se escapó hola hola y ahí es 20 años se que robas en la televisión se la vivieron adiós adiós chau ladrón chau chau ladrón acá estamos en vivo con la estación de tren Flinders Street Station tremenda imponente te digo bueno ¿qué compraste? compré carne de canguro riquísima tío para la mañana con la tostada me la venden así seca y esto compré unos huevos de cosas que capaz vos que comes cosas raras te digo de cocodrilo también te venden son como claro para ellos son golosinas y dice que es sano este mirá es carne está bien canguro de todo un poco se vende acá bueno vamos a seguir viajando estamos en vivo me gustan mucho los tranvías mirá la cantidad de tranvías ustedes vieron que fuimos a un pueblo donde encontraron oro eso fue en 1850 cuando había 77 mil personas viviendo acá solamente justamente se metió en la fiesta de mi relato serio la cantidad de oro que encontraron hizo que de repente en 10 años de 77 mil personas pasó a haber más de medio millón de personas era parte de la locura del oro esta es la cárcel donde caían todos los presos que venían a robar el oro y hacer de todo Nico estamos en una nota seria así no me voy a llevar nunca un policer junto con el oro vino también el crimen estas son las cárceles originales de esa época a ver vamos a prender la luz pensé que había alguien de verdad es un muñeco que representa al que estaba acá miren lo que eran las condiciones en las que vivían los presos algunas están abiertas para que podamos entrar y para que vean un poco los instrumentos que se utilizaban en esa época este es el tamaño de las prisiones acá donde estaban obviamente el clima era muy pero muy frío y no había calefacción ni nada por el estilo así que la pasaban realmente muy mal esto fue en 1842 cuando se construyó toda esta cárcel y se utilizó hasta 1929 esto que estamos viendo acá es una carta de un preso que fue ejecutado acá y que él decía que era inocente años después de ser ejecutado se descubrió que era verdad que había sido inocente y se guardó la pluma y la carta donde él decía que había sido totalmente inocente y que no había matado a nadie estos son los candados con los que cerraban estas cada una de estas cárceles son los originales todavía y lo increíble es que nos dejaron todo el lugar para nosotros solos o sea está cerrado y lo abrieron nada más que para nuestro programa y es se mantiene como un museo hoy en día dicen algunos que está como empujado que se pueden escuchar a veces sonidos de noche y lo que es ¿fuiste vos? no yo escuché un ruido y también otra de las cosas muy interesantes es que acá una puerta por acá y ustedes están acá ahí se abrió ahí es Mirko se había asustado de su propio hijo Ned Kelly es la persona una de las personas más famosas de Australia ¿por qué? porque en 1880 él estaba en contra de la colonización ¿no? por parte de Inglaterra entonces él empezó a rebelarse y un día en el medio de la rebelión lo fue a buscar la policía que hizo él se puso esa máscara de hierro que tiene Federico livianita ¿no? sí se iba asustiendo y con esta máscara él agarró hizo un tiroteo con policías mató a tres así fue mató a tres policías y por eso fue condenado esta es la armadura también ¿eh? y los cascos que utilizaban que eran hechos de hierro ¿qué pasó después? años más tarde pocos años más tarde fue colgado y esta es la horca original 135 personas fueron colgadas aquí en este lugar vamos a ver primero la celda ¿no? donde estaba Ted el famoso preso madre por fin vine antes que vos estuve recorriendo y me quedé encerrada idiota todas las presas te dije me lo merezco pero dije ya no hay más nadie ya no me hagan esto acá lo dejaron toda la cárcel pero otros presos para charlar nada esta es la máscara de Ned Kelly lo que hacían que una vez que morían lo colgaban lo dejaban media hora colgado acá en este mismo lugar y después le afeitaban la cabeza y una vez que estaba afeitada la cabeza le hacían una máscara con como de yeso de yeso y los cuerpos los enterraban acá mismo en el jardín sin ninguna marca sin nada y encontraban después la cabeza esta al lado de la persona entonces así identificaban quien había sido si querés vamos a conocerla la la muchísima y ahí está la parte de los calabozos si acá estamos viendo hay presos todavía no no es que hay presos es que no nos alcanza la plata y lo mandamos lo mandamos a dormir a la prisión castigado por mal actor por mal actor por exagerado lo metieron por pésimo actor se lo merece cerrale la puerta cerrale la puerta dale perpetua bueno acá de la escalera ya podemos ver la soga si es el lugar de los uy y huyó era un bebé ese es Mirko ay que bueno saberlo que es este cuarto en este cuarto los preparaban antes de llevarlos a la horca y estar acá a través la famosa caja donde tenían todos los implementos de la muerte tenían una especie de lazo con el cual le iban llevando y le iban atando yo te decía recién fuera de cámara que yo creo mucho en las energías de los lugares obvio nuestra energía y se siente algo denso pero aparte debe haber acá el miedo el terror la desidia todo la máscara original que le ponían en la cabeza y así los preparaban antes de tirarlos y este es el lugar acá está la soga y todavía la viga digamos donde se colgaba y este es el lugar donde abrían la tapa y ¿qué te pasó? no, me colgué fue una parte muy mala actriz me reía antes pero imaginate estar acá en este momento o sea y en especial gente casi inocente ¿qué tema cantás? ¿qué tema cantás? imaginate estar acá en este momento no, pero bueno lo voy a decir más triste imaginate estar acá en ese momento no, no, pero ahora viene serie imaginate estar acá en ese momento ¿qué hace? lo que es la imagen de este pasillo es impresionante imponente imponente la gente que desfilaba por estos lados hace casi 100 años que estás todos los modelos más importantes vos te reís y ¿sabés qué? acá se festejan casamientos hay gente que alquila este lugar y se hacen bodas casamientos y fiestas acá adentro bueno, es una manera de estar preso de cuenca y aquí estamos en vivo vamos a ver si nos podemos subir acá al tranvía al tranvía que hay un sector de la ciudad que es gratis eso creemos no no estaría confirmado total seguridad pero hay mucha gente dice la conductora para que ya esperamos viene lleno un poquito lleno este no viene otro detrás pero ¿por qué tanta gente? ¡ah no! si es gratis tiene sentido te das cuenta pero bueno ah mirá se están bajando un montón igual ¿qué hacemos? se bajaron todos acá ¿subimos Mirko? ¿qué hacemos? ¿subimos Mirko? vos qué decís bueno vamos a subir entonces vamos vamos bueno también puede ser que nos echen ¿eh? y no habrá un guarda acá que después nos dice ¿y el ticket? guarda guarda a ver vamos a subir entonces estamos yendo a una zona que es donde hay para comer es la hora de la comida y Mirko ya tiene hambre el niño tiene hambre Mirko y la niña también todos tienen hambre todos tenemos un poco de hambre así que bueno mucha gente acá en Entranvía no sé me están tocando el culo pero es mi propia producción bueno estamos esto es televisión en el momento se nos puede llegar a cortar la transmisión puede pasar cualquier cosa puede pasar me estás robando la cartera te estás llevando la te estás robando la cartera te vas a poner pasa en todos lados lo peor es todo que todos los que estamos robando algo somos nosotros mismos no a nosotros a nosotros mismos casi nos caemos estamos de paseo pi 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 en un autrambía feo no es lindo el autrambía es lindo gratis chico que quieres es re lindo es re lindo está muy limpio está muy bueno y está bueno esto de que te lleven así gratis por toda la ciudad se manda un botezo claro me está diciendo redonde pero claro claro estamos en vivo le daban la sillita para que tenga me lo colgué acá un ratito ahora estamos yendo ¿qué querés? ¿una sopa o algo? ¿qué querés tomar? ahora tiene más hambre ¿qué tiene hambre? le empiezas a llorar pero tiene no para de comer sí, sí no para de comer es un sinfondo se levantó come todo el día stop free acá hay que cambiar a no sé qué dijo ya veo que este no para hasta Sydney y no, no seguían todo el camino bajamos en barracas con este en el tranvía pero bueno es que no tenemos tranvía en Argentina no, es verdad hace muchísimo tiempo entonces está bueno esto de mostrar un medio de transporte no se ha cortado la transmisión nada, no seguimos al aire estamos todos bien ¿estamos hablando para nadie? sabíamos que no estaban al aire estaban los Simpsons a ver acá ¿llegamos? ¿este es el lugar? ¿bajamos? bajemos mira, porque se está bajando todo bueno, bajemos que venga la cámara yo veo que se queda la transmisión de este lado a ver, pase usted Lali si la cámara me acompaña a ver bueno, para allá esto es amor mirá por favor como le dije el cachete a Mirko acá está lo había perdido a Federico se fue la cámara aparte imaginate que se quedaba dentro del tranvía es nuestra única cámara de transmisión que tenemos se iba se iba a otro lado ah, acá está mirá Free Tram Zone o sea, por todo esto va gratis y vos das vuelta y te dice dónde están las paradas bueno, acá me dicen que acá a una cuadra hay un lugar para comer así que lo podemos llevar a comer a Mirko de gastronomía digamos vamos a ver bueno vamos a ver ahora un lugar justamente de comida muy especial que son estos vagones de tranvía de un tren viejo los llevaron a una terraza altísima y ahí te dan la hamburguesa más grande del mundo literal la más grande del mundo y mirá que soy bocona me no pude uno de los lugares más originales de Melbourne uno de los lugares más originales de Melbourne no, ay, perdón pero yo ya te juro la última va uno de los lugares más originales y se clavaba el coso para la paloma uno de los lugares más original original de uno de los lugares más originales de Melbourne no van a poder creer lo que es este lugar increíble suban suban me piché 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 no, muy bueno muy bueno aparte en el verano cuando ese calor está bueno porque podemos sentar entre vagón y vagón acá está el vagón de afuera con todos sus grafitis un vagón que realmente funcionaba acá está el vagón vagón, vagón, vagón no, la verdad vos está increíble no te lo imaginás esto así tan cool para almorzar sale un pedazo acá de vagón para afuera hay una pequeña terraza que es de ellos también y estamos re lejos del piso o sea, lo que habrá llevado imagino traer estos vagones acá de arriba armar todo esto la verdad que está muy cool bueno, acá estamos entrando a este lugar miren lo que son los pasillos esto es muy loco esto es pintado ¿cómo se dice? parece que viajó acá especialmente parece la casa de Charlie García sí, pero esto todo ha sido una grafiti la gente va agregando sus mensajes y demás y llegamos ay, pero es que me caigo estamos en un vagón de tren que lo subieron a cinco pisos y se armó su resto de hamburguesas y de ese tipo de comida este es un vagón que se utilizaba realmente o sea, la gente viajaba en este vagón obviamente lo fueron acomodando como para que tengan estas cosas el baño por ejemplo es un agregado obviamente porque el vagón terminaba acá y le fueron agregando acá todo el baño que está perfecto todo también muy grafiti ¿no? todo como muy pintado y esa onda muy canchero bueno, yo soy de boca grande pero esto es un poco demasiado ¿no? ¿qué es esto? ¿pero un cocodrilo come esto? ¿es posible que comiera? claro que es en realidad tengo un amigo que comió tres de estas en 15 minutos tiene un amigo que comió tres de estas en 15 minutos a ver si puedo conseguir eso a la mesa tiene macarrones adentro de todo tiene cheese ¿qué es esto? ¿bacon? bacon fried chicken more bacon más panceta more beef and pulled pork at the bottom ah, y puerco abajo o sea, tiene un poquito de todo bueno, y estamos acá en el vagón la máquina, claro estamos conduciendo Marley ¡cuack! ¡epa! ¡epa, epa! si, mira se mueve todo todavía podés decir que Mirko estaba durmiendo y no lo trajimos porque ¡uy! se hace un festín acá se hace un festín porque tiene botones y botones y botones para que lo se iba a poner y este tiene ¡ah! el boludo había prendido la máquina y se caían al vacío ¡qué pepeada! opa, hay más todavía se cae la torre se cae la que se cae tené la, tené la tené la, pa está vuelta una ensaladita de verde con carne hamburguesa patitas fritas no, no es chicken ah, chicken muy bien la patada la patada del pecho que me la puse y esto explícame este Pancho es hot dog con chile dijo o sea con picante ¡uh! ¡uh! bueno estoy abrumada ¿qué hacemos? no sabemos por dónde empezar vámonos dale le va a entrar a la super hamburguesa ahí va se ata el pelo todo como para que no haya accidentes está entrenando ¡va! 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 estamos claros que es imposible ¡ah! la verdad una frustración de no poder ¡una locura! una imagen hermosa es imposible pero aparte es imposible mantener nunca vi una hamburguesa de este estilo ¡uh! 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 ¡ay! vino a los tragos con alcohol bueno nos despedimos entonces hasta hasta el próximo ciclo nos vemos en la voz argentina directamente nos vemos en el próximo ciclo bueno y tuvimos que hacer una parada técnica se ve que la hamburguesa lo prendió fuego a Mirko y acá lo tenemos tuvimos que parar el paseo para que se clave digo que tiene mucha pinta la sopa que está tomando claro lo que nos sucede es que el programa es en vivo allá es de noche pero acá es lunes al mediodía y le agarró a Mirko así que le encanta naturalmente ¿no? claro bueno él quiere es una estrella él dice quiero comer copen quiero claro pero además está en la etapa en la que quiere comer él solo se concentra mirá se concentra y ahora va a ver no quiere él you can do it vamos a ver tiene que ir a la boca eso ahí está muy bien bravo bravo bien me encanta que lo aplaudan ahora se te va a hacer una estrella bueno ahí está tenemos que hacer esta pequeña parada porque le agarró hambre un poco el bebé el niño tiene hambre el niño tiene hambre si le gusta el zapallo si está manchando un poquitito qué suerte qué suerte está tirando todo encima todo el pantalón manchado de papá sí a mí con el más chiquito me pasa lo mismo ahí estamos bueno ahí va mientras él va comiendo vamos a seguir viajando y vamos a seguir recorriendo esta calle es una calle donde la gente se sienta a comer son pequeños barcitos pero muy colorido todo uno muy pegadito al otro y este acá si la cámara nos puede acompañar allá son todas son todos tarros de sopa que soy fan de la sopa es buenísimo es como el lugar de las sopas viste como el capítulo de Seinfeld que era todo de la sopa bueno acá la gente viene a comer sopa y bueno ahí se tiró toda la sopa pero hay de todo de todas las opciones a ver hay de todo sí obviamente todos los locales hay de todo y acá cerquita a unos 100 metros hay hamburguesa de canguro y hay hamburguesa de cocodrilo también sí estamos tentados sí así que si parece lo dejamos aquí un segundo que los chicos le terminen de dar yo no pienso probar eso Marley y vamos a probar hamburguesa de cocodrilo qué lindo qué lindo vamos bien mientras tanto vamos a la Mirko que parece que tiene bueno obviamente extraña mucho a Bailey al perro que tiene en casa y por eso cuando va a los locales y se encuentra ay me tiró toda la sopa encima qué suerte ahí está caliente y se encuentra con un perro la agarra como locura con los perros así que bueno vamos a ver esto mientras me seco un poquito y sigue comiendo a Mirko producir otro pantalón claro a Mirko a Mirko a Mirko ¡Suscríbete! Mirko se quedó con su sopa Yo me limpié como pude Pero acá están las manchas La herencia de la sopa Ser padre Ser padre soy Bueno, y vamos avanzando acá Porque te quería mostrar Que hay lugares muy particulares en Australia Ay sí, ya estoy temiendo Porque ya sé hacia dónde me estás llevando Pero bueno Es que es lo que se come también acá Y sí, bueno Ay perdón, me olvidé poner mi micrófono Acá por ejemplo tienen Canguro, burger Hamburguesa con canguro Y después acá por ejemplo Tienen hamburguesa de cocodrilo O sea que cocodrilo Bárbaro Bárbaro A ver, la está pagando ahí Vivo Vivo ¿Cocodrilo vivo? ¿Cocodrilo? Ay, la señora me está trayendo ¡Hola! ¡Hola! ¿Muchas personas comen el burger de cocodrilo? Sí, es muy popular Sí ¿Es más delicioso? Es más delicioso Es más delicioso Es más delicioso Sí Es como el pescado El cocodrilo Le pregunté si mucha gente lo come Y me dijo que sí ¿Qué tengo, Marley? Las cosas que me hacen hacer 50 papeles 3 de la mañana Televisión en vivo A ver Pinta tiene Sí Ahí justo le dan a Marley A que saque todo eso Va Ahora, pinta No está mal de pinta Este es con padrilo Ahí está Vivo Es una piedra ¿Es una piedra? Como carne de viejo Fernando tiene una semillitud con él Es muy parecido a la semillitud A la... Es picante Súper picante Ay, me lo que me quema la boca Muy picante Pero porque le bebe ahí una salsa peligrosa Es una menta, ella bárbara Sí Sí, sí Es una... Es una cagada ¿Querés comer? ¿Querés probar? No, la verdad que no es muy rico No es muy rico Primero que me anuló toda la boca Tiene el 48.000 pimientos Mira Ay Nunca más sentí nada en la boca Tiene todos los pimientos que existen en el mundo Los pusieron todos estos de esta hamburguesa Casi tomada, comí la boca Bueno, cométela Cométela Bárbara, yo no pienso probar eso Mientras me limpio las manos Vamos al piso 88 Un lugar divino Un lugar divino Aparte te sacan con una cápsula para afuera Y quedás como con el... No cuentes, que vean, mirá ¿Cómo estás de fobia a las alturas? ¿Esta es una cargada? El lugar más alto de Melbourne Vamos a verlo Melbourne El lugar más alto de Melbourne Parece que hay que subirse a bocucho en Marley Esa la prenda Esa la prenda Estamos yendo al piso 88 Dos piso 88 88 88 88 88 88 Uy, sí La vista que teníamos desde acá Algo me llamó la atención a mí Es la cantidad de verde que tienen Y eso que acá hay mucha más construcción Parece que en Sidney Tiene mucho verde Y aparte, bueno, mucha edificación alta Pero es muy loco Mucho espacio verde ¿Se ve? No Nada Aquí estamos en... Eureka Muy bien, informada 300 metros de altura Y nos armamos este lugar Para nosotros solos Romántico Es muy bonito Como se va haciendo de noche Y se van poniendo Todas las luces de la ciudad Ay, qué rico se ve No íbamos a comer Esa vez se lo tengo apre No, pero nos dieron caviar O sea, muy bueno Muchísimo Para la dama no van a entender nada Lo sacan de la purguesa ¿Compraron una purguesa así grande? Son flores comestibles O papel picado Reventaron una piñata Te disculpe Ay, ya está Cayó todo el plato Y bueno Bueno, feliz saque No quedó No quedó bien Espera No sonó muy bueno Pero... Ay, qué rico el saque Vamos a ir ahora Al piso transparente Y hay que ponerse esto No, no, creo que van los zapatos Va Te zapagan para arranjar Toda la estructura de vidrio, ¿no? Sí Ah, ya estamos acá en el piso No se ve nada ¿No sacan esto ahora? Ah, te sacan esto Ah, porque Dios Estamos acá en la caja Una caja de vidrio Que acaban de sacar afuera ¿Nos ven del otro lado? ¿Hay alguien ahí? Que hemos encerrado Son esta caja Estamos flotando Sobre Melbourne En el piso 88 Son 300 metros de altura Abajo todos los autistas Todo muy pequeñito Te digo Tiene pasar pero muy chiquitita Me gusta Me siento bien Anémicamente yo Sentís alta Sentís alta La vista es increíble Se ve todo Melbourne de noche Por todos lados Porque ya se los hizo de noche Lo que habría que hacer Es traer a toda la producción Engañada Así que sepa Eso Traigámoslo A Fe, a Fe A Fe A Fe que tiene medio Las alturas Podríamos traer a Fe Te abre Te abre ¿Qué está el piso? ¿Qué está el piso? Se ve tan nublado Abren el piso Agarrate el borde Porque abren el piso Mira cómo se agarra el tarado Llegamos Está lloviendo Es como caminar Sobre el aire Esto es muy loco Lo perdimos el viejo Y ves ahí Los autos re chiquitos De hecho Ahora Escuchamos Ay Cagazo Tiro roto Uy se está rompiendo No se rompe Se rompe Se rompe Uy escucha Un crack No ¿Se trabó esto? Se trabó No, no, no. No, no, no. ¡Argentina! 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 Yo salgo. Dame la mano. No, dame la mano. No, no, no. No me hagas esos chistes. Pará. Vamos a hacer un ejercicio. Tenés que parar. Estamos todos parados acá. Dame una mano. Abrazame. Y ahora nos empujamos. Y ahora... ¡Argentina! Decid que apaguen las luces abajo para así salgo. ¿Qué? ¿Apaguen todos los edificios? Llaman por teléfono a todas las casas. Miren Melbourne de noche. El celular. Es lindo. Yo por internet lo voy a mirar. Ahí estamos viendo el edificio Eureka donde estábamos recién. Esa es la parte de arriba donde nos sacaban. El calor que está haciendo. Son... No sé. Ah, no tengo la temperatura acá, creo. No sé. 25 grados, ponele, que está haciendo acá. 26 y 44 del mediodía del lunes. Vamos a estar abrigadísimos. Creo que iba a ser frío. Es un calor. Eso que es otoño igual que en Argentina. Estamos en la misma altura. Bueno, queremos agradecer a Moblamientos Rossi los mejores muebles de Argentina. Muchas gracias a Betina. Y bueno, ya nos vamos. Ya me prestaron el micrófono. Podés salir de cuadro. No se pierdan en el próximo... ¡Ay, qué pájaro! No se pierdan en el próximo bloque. ¿Qué les vamos a mostrar? El fútbol australiano, que es muy diferente a nuestro fútbol. Mirko hace nuevos amigos. Yo más esbelta y diosa que nunca. Y qué más, Marlene. Y yo más gordo que nunca. No se lo pierdan. Ya venimos con mucho más por el mundo. En instantes, visitamos la cancha de fútbol australiano. Un deporte muy distinto. Acá estamos. Estamos en vivo. ¿Dónde está la señorita Lali Espósito? Estamos en vivo. ¡Ay, corre! ¡Corre como una gaviota! ¡Oh! Aquí estamos. ¡Estás hermosa! Muy linda. Ustedes también, chicos. A Mico le fuimos a cambiar los pañales, por eso desapareció en los últimos minutos. Sí, son gente hermosa. Son cosas que pasan. No vamos a poner escatológicos, pero el nené parece que mide un 80. Por intenso. Bueno, este es el juego más grande del mundo. Están jugando en esa pantalla. Esto es increíble. ¿Dónde está el juego? Allá está la gente jugando. Mirá. Esos son los niños que están jugando. Ahí está, ahí está, ahí está. O sea, vos venís acá. Te anotás en ese lugar y directamente estás jugando ahí en esas sillitas y estás jugando a los juegos electrónicos que están en ese edificio. Claro, en esa pantalla. O sea, toda la pared. Cuidado con Mico, que se escapa. Le encanta correr, pero bueno, es la etapa en la que el niño... Le encanta correr o no los banca más. O no los banca más a nosotros. No lo puede decir todavía. Pero bueno, es buenísimo. Imaginate que venís acá, te sentás en la reposera y estás jugando contra una pared entera. Sí, y no es Disney que te deje esperar el turno 80 años, porque de hecho hay poca gente y tenés lugar para jugar. Claro, es buenísimo. Después podríamos jugar. Bueno, vos estás acá viajando con nosotros. ¿Todos ustedes pueden viajar con nosotros? ¿Lo sabían? ¿Quieren viajar con nosotros? Lo que tienen que hacer es mandar mundo al 9009. Van contestando preguntas y tienen más posibilidades para viajar. Muy pronto vamos a anunciar al ganador y se va de viaje con Mico, conmigo. No se lo pierdan. Participa. Está buenísimo viajar con este equipo. Sí, nos divertimos mucho. Se van a viajar en motorhome mil kilómetros y todo eso. Está bueno. Está bueno. Pese a las dificultades... Son buena gente, que es lo que importa. En el fondo, en el fondo son buenos. En el fondo a la derecha son buena gente. Bueno, fútbol australiano. Muy distinto. Me encanta. Me encanta esta nota que van a ver. Porque uno que espera del fútbol. Somos muy futboleros nosotros. Y uno espera el fútbol. Bueno, acá es un besclum, te digo. Es una cosa rarísima. Solo se juega acá aparte. Es el único país donde vimos esto. Nos invitó el embajador australiano en Argentina, Brett Hackett, que nos invitó, nos mandó las entradas. Divino, muchas gracias. Y fuimos a verlo, no podíamos creerlo. Yo estaba más contenta por el pancho, que me comí también, que lo van a ver, que era así, que por el partido. No se pierdan del fútbol australiano. Está buenísimo. Acá está. Estamos yendo con Lali a un partido de fútbol, pero ni siquiera sabemos en qué cancha es. No sabemos bien cómo llegar a la cancha. Porque nos acabamos de enterar cuando llega que hay una cancha enorme allá, pero hay otra cancha enorme allá. Y entonces ya vamos a terminar viendo el tenis. Un fracaso. Creo que es ahí. Es allá, es allá. Vamos, vamos. Empezó el partido. ¿Tenés algo? Sí. Es muy distinto a nuestro fútbol. Es redondo la cancha. Parece que estamos ganando. Hollywood, Hollywood, Hollywood. Venía a ser como una especie de rugby esto, ¿no, Lali? Es una mezcla de rugby, pareciera, no es eso, pareciera fútbol. Pero es una mezcla de todos y en sus propias reglas, digamos. Lali, con su novio, está acá en la cancha mirando el partido. Nosotros, como no tenemos nada, nos vamos a comprar cerveza. Este es el lugar donde se compra la cerveza y el pancho y todo eso. Y tienen como un molinete, uno pasa por ahí, todo súper ordenadito. Agarra las cosas que quiere de ese lado y después tenés en la caja donde pagás de este lado. Así que está todo súper ordenado. También podés comprarte sushi en la cancha. O sea, vos estás viendo el partido y venís acá y te compras sushi y lo llevas para allá adentro, ¿eh? ¿Cómo haces para tomar de acá? ¿Cuántos somos? Somos seis. Pues llevamos dos. ¿Ahora qué vas a comprar? Y ahora vamos a comprar Pancho para Lali. ¿Sabes cómo le compramos a Pancho? Haciendo compras, nos perdimos ya todo el partido. A ver, esto es lo mejor del partido, pero sin duda. Cerveza y pancho. ¿Cómo está? No, se están cagando trompadas. ¡Ah, pañuel! Creemos que es como el fútbol. De hecho, se llama fútbol. Sí. Porque el ataque a su mano hacia adelante es parecido al fútbol, la jugada, todo. Pero ese parece al rugby, en realidad, al diálogo. Claro. Pero tiran la pelota para adelante. Y hay un poco de tenis. En vez de mano. Y un poquito después de la bolita. Y hay un salto en carroza que vi por allá. Acá estamos viendo lo que es Melbourne, un lunes al mediodía. Toda la gente, obviamente, está trabajando. Ya sabemos el futuro. Vamos a decir todo lo que les va a pasar. Todo lo que suelen tener ustedes, Mariana. ¿Sabes que tenía una amiga que pensaba eso? Sí, sí. Pensaba que estábamos en el futuro y que ya sabíamos lo que iba a pasar al estar acá. ¿Te juro? Y es amiga mía. O sea, es el más boludo. Yo busco amigos en el vivo. Se está congelando la imagen, pero estamos en vivo. Son cosas que pasan. Bueno, tenemos un montón que estar transmitiendo en vivo, en Instagram, en las redes sociales. Ahora en el corte. Ahora en el corte, que ya se viene, pero nos vamos con Mirko. Exactamente. Haciendo nuevos amiguitos. No se pierdan esto. Y después de la pausa, seguimos acá desde Melbourne, en vivo, por el mundo. Ya. 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 Estamos en vivo, pasadas las 12 de la noche allí en Argentina, pasada una del mediodía acá. Yo tengo un hambre, ya no puedo... ¿Cuándo terminaste el programa? Chicos. Vamos a almorzar. Vamos a almorzar. Comió algo Mirko, pero necesitamos comer nosotros. Vamos, vamos, dale, dale. Se tomó su sopita y nosotros nos quedamos sin nada. Mucha cosa. Bueno, muchas gracias, Lali. Te quiero mucho, sos un amor. También te quiero. Este aplauso para Lali Espósito y el señor Mirko. ¡Bravo, bravo, Mirko! ¡Bravo, Mirko! Muy bien, ustedes son lo más. Y esto la gente se da cuenta porque vos traspasás la tele, pero son todos lo más del mundo como personas. Es verdad, es verdad, la verdad que sí. Seguí hablando bien de nosotros. Pedí 10 minutos más de aire. De verdad, muchas gracias, chicos. ¡Chao! Se estiraba. Nosotros nos vemos el domingo que viene. ¡Cantar pierna con Katy! Con Katy Fullock, que está en este momento despegando. Nos vemos el próximo domingo en Isla Fiji. Nos vamos para la Isla Fiji ahora. Muchas gracias, te quiero. ¡No, Marli, lo voy a extrañar! ¡Besos a todo, Argentina! ¡Muy buenas noches! ¡Chau!